...de hecho dar mil reformas a sus propios destinos, de encontrar la dignidad de la igualdad y de rechazar la vergüenza del sometimiento. Las horas de humillación, de semidumbre y esclavitud quedaron atrás en los días y de las noches del pasado. Traigo al Perú la esperanza de todos los que deseen pertenecer a la tierra en que nacieron. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Así, así, con vibrantes y patrióticos discursos, con el clamor judidoso de un pueblo enfermorizado, con repique de campanas, tronar de cañones y alcauses, estrigencia de clarines, trompetas y chirinías, redoble de bombo, platillo y tambores, reventón de cohetes, bombadas y puertones. Así nació el Perú a la libertad, a la vida libre, a la ideal eterno, el anheloso sentimiento del ser humano. Y hoy día, después de 190 años, el Conglomerado Cultural de la Mayeque rinde homenaje al Perú a través de este segundo concurso interescolar de declamación, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Y no nos queda más que decirles que para mantener esa libertad, debemos estudiar, debemos trabajar, debemos amarnos, debemos vivir en paz y debemos pedirnos perdón entre peruanos. Así mantendremos por siempre y rectamente esa célebre frase del Generalísimo Don José de San Martín. Señoras y señores, por su participación en este evento, muchísimas gracias. Vamos a dar paz al jurado magnificador para que nos dé el resultado de este concurso que no ha sido sino un homenaje a la patria organizado por Conglomerado Cultural. Un aplauso para Conglomerado Cultural. Y antes de dar un resultado final, y antes de la entrega de los premios, las palabras de Don Nicolás Cidrojo Navarro, Coordinador General del Conglomerado Cultural de la Mayeque. Sí, amigos, padres de familia, docentes, estudiantes, jurado calificador y todos los aquí presentes. Hemos llegado al término de esta jornada que ha durado dos días y que para nosotros es una satisfacción seguir promoviendo e incentivando parte de este arte de la declamación y de los niños y jóvenes de aquí de la región de la Mayeque. Porque consideramos que espacios como estos son necesarios para estimular a los chicos y que estén permanentemente preparados y listos para expresar sus emociones eligiendo un poema de algún autor o de autoría propia. Creo que esos trámenes tienen por finalidad justamente eso potenciar la capacidad lingüística y sobre todo la capacidad plástica expresiva que es a través del gesto, a través de la mímica. El cuerpo en sí se constituye en un lenguaje corporal para poder expresar sentimientos y emociones que uno asume cuando reclaman, uno asume el poema. Porque una cosa es recitar, otra cosa es leer y otra cosa es declamar. Aquí hemos venido a que los chicos hagan uso de su capacidad lingüística pero también de su cuerpo para poder de manera conjunta expresar esa emoción que cuando el poeta escribe quiere transmitir. Y mientras el jurado calificador está haciendo las sumas y sacando ya finalmente, terminando el primer puesto, nosotros queremos iniciar también con la ceremonia de premiación de los niños que el día de ayer estuvieron presentes, concursaron y ganaron. Así que invitamos a agradecerle al doctor Romero por un motivo de esfuerzo mayor que está retirándose a una reunión también de ciudad y le pido un buen aplauso porque de alguna manera he animado a esta fiesta de la patria.